Tras varios meses de trabajo y con el apoyo del Ayuntamiento, los integrantes de la Estación Cultural Tapachula inaugurarán este viernes 15 de octubre el Teatro al Aire Libre del Parque de la Estación, que fue construido por universitarios de arquitectura de Nueva York en una acción de rescate del espacio público donde el colectivo cultural y los locatarios del mercado de la estación pudieron lograr, sobre el rescate del parque y la construcción del Teatro al Aire Libre, uno de los integrantes ciudadanos, Denis Olivera Aguirre, nos explicó. Pues fíjate que nos unimos al proyecto de Estación Cultural Tapachula como locatarios del mercado, cuando vimos la magna obra que hizo el gobierno federal en el actual SEDECO Tapachula, Estación Tapachula. Entonces, dentro de ellos nació la inquietud de salvar el espacio público conocido como parque de la estación, pero el cual realmente su nombre es Francisco Sarabia Tino. Nosotros como ciudadanos tapachultecos queremos a Tapachula, le estamos dando una vida muy diferente y de la mano con Ayuntamiento Municipal. No estamos peleados con ningún organismo municipal, ni estatal, ni federal. Estamos de la mano con ellos trabajando en armonía para que este parque le dé realce tanto al SEDECO y al Mercado Soconusco, que también próximamente a través de nuestro gobierno del estado va a ser remodelado. Por su parte, la presidenta del colectivo Estación Cultural Tapachula, Beatriz López Salinas, nos informó sobre la obra de teatro Las que se quedan. El municipio ha sido de la mano con nosotros para ayudarnos y este 15, 15 de octubre a las 6 de la tarde están todos invitados. Hablamos de este viernes. De este viernes ya, Las que se quedan, una obra de teatro que, pues la verdad es sencilla, pero dice mucho de una producción para en orejas, para habilitar este teatro, es para todo público, es gratis, no se cobra, es gratis. Cabe destacar que las personas que asistan a la obra del teatro programada para el viernes y sábado a las 18 horas, deberán portar su cubrebocas y mantener la sana distancia, al tiempo de entretenerse y analizar esta puesta en escena, que marca una fecha importante en la historia y en la cultura de Tapachula. Desde Intermedios Corporativo en Comunicación informó René Rodríguez Coca.